Más premios India Catalina 2012. En la categoría de Mejor Presentador, Presentadora de Noticias, el premio fue para Mabel Lara, por Noticias Caracol, del Canal Caracol. Primero, a Dios, por permitirme hacer mi trabajo. Segundo, a Caracol, porque me ha permitido llegar a miles de hogares colombianos, a mis padres. También fue premiado como Mejor Programa Periodístico, NPI, del Canal Caracol. Bien, en realidad esto es agradecerle al talento de los titiliteros, a la genialidad de los libretistas. El premio a Mejor Programa Infantil fue para La Lleva Latinoamérica, de Señal Colombia. Muchísimas gracias, esto es un logro de RTBC, trabajando por el fortalecimiento de la televisión pública. Como Mejor Producción de Televisión Comunitaria fue escogida Río Magdalena, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, de Estación 10, San Pedro. En la categoría de Mejor Producción Universitaria, el premio fue para Dos Siglos de Periodismo, 200 años de opinión, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Gracias a la Universidad Minuto de Dios, al canal Zoom, por creer en la televisión universitaria.